Es el tercer día de vacunación para las personas de 30 a 39 años en el módulo ubicado en Ciudad de Universidad. Como ha sucedido en la jornada, hubo una larga fila la cual avanzó con agilidad. Todavía habrá oportunidad de vacunarse este viernes. A lo largo de la fila sobre la avenida Universidad se pudo ver que muchas personas comercializaban desde alimentos hasta cubrebocas, tortas, gelatinas y tacos, entre otros alimentos. Vendieron desde muy temprano algo que ayudó a quienes no habían desayunado y lo necesitaban antes de ser vacunados. Un hombre se quejó ante la cámara de Cuadratín ya que dijo le pidieron un comprobante de domicilio y al no llevarlo le negaron la vacunación. Mira, tengo yo desde las seis y media aquí, haciendo fila. Vengo de un turno de ocho horas de trabajo. El señor me pide un comprobante de domicilio para poder tener derecho a la vacuna. Cuando, bueno, el documento, ahí en la plataforma nada más dice que hay que traer el documento del registro y la credencial de lector, nada más. Entonces, como no coincide mi credencial de lector con el formato o con la dirección del formato, el señor dice que no, que le tengo que traer un comprobante de domicilio para poder tener el acceso a la vacuna. Entonces, sí se me hace injusto porque ya tengo seis años viviendo aquí en Morelia, trabajo en una empresa de aquí y no voy a venir desde mi pueblo, que está una hora de camino para venir a laborar aquí a Morelia ocho horas, mucho menos cuando vengo pues a trabajar de noche o que trabajo aquí en la empresa. Entonces, sí se me hace injusto que venga de un horario de ocho horas de trabajo que tengo aquí desde las seis y media de la mañana y el señor me diga que no porque necesito un comprobante de domicilio. Pese a estos breves incidentes, hubo buen ánimo. Muchas personas llevaron bancos que utilizaron para sentarse desde su llegada porque una buena parte llegó entre las seis y las siete de la mañana con el fin de evitar una larga fila. Entre las cosas curiosas de este día de jornada de vacunación fue la presencia de una persona con un disfraz de dinosaurio, quien se hizo acompañar por un perro que también estaba caracterizado como un dinosaurio. Con imágenes de Alejandro Hernández, información del espíritu renoso Agencia Quadratin.